¿Cuándo desapareció? 29 de abril, 6 personas desaparecen ¿En dónde desapareció señor? Los Naranjos ¿Es junto con la familia que también está desapareciendo? ¿No le han dicho nada a la Procuraduría? No, a Israel Aguado no hace caso de nada Ya no queremos que nos atienda él, queremos a Samarripa y al gobernador Ya basta, ya basta ¿Qué familia tiene usted desaparecida señor? Brian, Brian es mi hijo Queremos a Brian de regreso ¿Dónde lo ha buscado usted? Todos lados Queremos a Brian de regreso No queremos violencia en Celaya, ni uno más No queremos ni un desaparecido más ¿Su hijo cuántos años tiene? 18 años ¿Cuándo desapareció su hijo? 29 de abril 6 personas Y otros dos, los Nito 8 personas desaparecidas una noche ¿Qué le dice a la Procuraduría? La Procuraduría ya no dice nada ¿Cuándo ustedes van al Ministerio Público? ¿Ya no investigan? La Procuraduría ya no dice nada Ya no queremos saber de Israel Aguado Él no hace nada Él no hace nada Israel Aguado no hace nada ¿Ustedes han hecho por su cuenta una búsqueda? Sí ¿De qué forma ha sido? Salir a las calles igual A pegar cafeles Pueden ir a checar a Villagran A Juventino Muchos municipios hemos estado A paseo Pueden checar Mañana puede ser cualquiera A mi hijo lo habían invitado ahí De hecho por él pasaron Los muchachos Los muy muchachos que están desaparecidos también Ellos pasaron por mi hijo Y por Martín Rosas Ni su hijo ni sus amigos están en malos pasos ¿Para qué les pasó? No, 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 no También la familia Aquí dicen que la familia es una Son personas trabajadoras como nosotros también Estamos al día No tenemos ingresos de ninguna otra parte Estamos al día Estamos gente de trabajo Entonces pues no nos explicamos Qué pudo pasar ahí Pero lo que sí queremos No sabemos qué pasó No sabemos quiénes fueron O qué, cuál fue el móvil Pero lo que sí sabemos Es que lo queremos de regreso Lo queremos de regreso Como sea Queremos saber de él Que las autoridades se pongan a trabajar Porque eso de que vamos Y nos dicen lo mismo un día Y a la semana siguiente Nos vuelven a decir lo mismo Eso no es estar trabajando Eso nada más es estarle dando largas a uno Eso no se vale Ustedes han investigado Incluso más que las propias autoridades Sí, de hecho hemos investigado Por nuestra cuenta Pero creo que a eso A ellos no les sirve de mucho Señora, ¿ya les sacaron pruebas de ADN? Ya, ya tenemos pruebas Nos sacaron ahí En un historio público Pruebas de ADN Ya está eso hecho ¿Cuál es su corrobora Con ninguna de las personas Que han encontrado? No, no Se dio un comunicado En la prensa Por parte del señor Samarripa Donde él decía Que ya no los habían entregado Y que los habían encontrado Cuando esto es falso Porque en realidad Lo que encontraron Nada que ver Con nuestros familiares Ninguno correspondía Entonces seguimos En la búsqueda Seguimos esperando Que alguien nos apoye En esta situación Porque en realidad Estamos solos Han buscado Samarripa Gobernador Queremos que nos atiendan Queremos que nos atiendan Que no se han presentado Avanzos Y uno más 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 Y uno más